Hola ¿Dónde está el portón? Sí, esa de dos plantas de la cuchilla Esa de una cuchilla y a la cuchilla Y nosotros mismos ese nombre ha hecho una por entrarte ¡Halo! Buenos días, buenos días nuevamente El auditorio de Canal 6, después de haber estado un allanamiento en la cadera, nos hemos movilizado a otro sector, otras cuarterías. En estos momentos, los miembros de la Policía Nacional que están haciendo diferentes acciones en algún lugar.